¡Ay! Una basurita en el ojo, una basurita en el ojo, lo que es mi llanto hace brotar. ¡Algo más! ¡Súmbale! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aiga! ¡Vámonos, chiquilla! ¡Vámonos! 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 ¡Ándale! Andale, Tayeli, muévete. Sabroso. ¡Solá! De los tomas bonitos, de los dedos, sabrosos por ahí para que usted siga bailando. ¡Tropi salvaje!